It's essential DJ, DJ Kramur Tú no me engañas, yo sé cuál es tu intención Tú solo piensas en bajarme el pantalón No es lo que tú quieras, que yo no soy una cualquiera Esta noche yo decido que me lleva Yo te estoy muy buena pa' desperdiciar mentir Lo que yo valgo no se compra con piqui Ella es privado pa' Bali, de arriba abajo en Versace Bebando con periñón, con un jebo bañado en Tom Ford De luna viene en un yate, la piel sudando en quírate Y tú te infeliz en el día aquí, pensando en mí Dios sabe que yo vivo a mi manera Como yo quiera, compro lo que quiera A mí la lag me pasa en donde sea Que ya en el infunditada, sin problema Yo pago lo mío, no te necesito I got my money, but I got my own Ay, mijo, please I ain't got no time for this I got my money, but I got my money, but I got my money I got mine, I got my money, but 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 I'm not just going to die